¿Cuál es el estudio de las contribuciones socioeconómicas de la Universidad de Córdoba? Y también en actividades de transferencia. Los resultados son magníficos en términos de investigación. Es la primera universidad andaluza en términos de publicaciones en las revistas top de todas las universidades andaluzas. En términos de transferencia por profesor también es la primera. En términos de publicaciones por profesor también tiene un ámbito muy importante, muy potente en términos de transferencia y de contratos con empresa. Y lo que se muestra también en el estudio es que vía actividad docente, formación de titulados, ha contribuido de forma notable a reducir la tasa de paro provincial, a aumentar la tasa de actividad y también a generar ingresos fiscales. Tenga usted en cuenta que los egresados de la universidad cobran de media alrededor de un 55% más que la media de la población y por tanto pagan más impuestos y por tanto por esa vía se está recaudando 244 millones de euros anualmente. Por tanto, un resultado muy bonito y muy esclarecedor es que por cada euro que recibe la universidad de financiación del gobierno regional, de la Junta de Andalucía, solamente por esta vía estaría devolviendo 2,4 euros a la sociedad. Un resultado bonito y que resume muy brevemente, aunque solamente sea del aspecto monetario, porque hay otras muchas contribuciones que se ven en el estudio.